Shimon Shimon es un robot diseñado en el laboratorio del Centro de Tecnología Musical del Instituto de Tecnología de Georgia, que con programas de aprendizaje a los que se les ha enseñado teoría musical y distintos estilos, es capaz de acompañar a un humano a la hora de hacer improvisaciones. Pero además, como tiene cuatro brazos, puede realizar movimientos que una persona jamás podría hacer. El equipo presentó también una prótesis diseñada para Jason Barnes, un baterista que perdió parte de su brazo derecho. A través de esta tecnología puede tocar casi como si tuviera tres brazos controlando los movimientos con los músculos de su bíceps. Este tercer brazo se acopla al hombro del baterista y se maneja mediante gestos. También se mueve e interviene en la interpretación por sí mismo según la música o el ritmo que esté sonando y dependiendo del resto de los instrumentos que también estén participando.